Bueno, Mateo viene desde Murcia. ¿Tú cómo nos ves allí? Por internet. El día después. Mateo viene desde ahí. Datos, en su ficha lo ven. Tiene 72 años, divorciado hace 13 años, dos hijas y dos nietas. Y dice una cosa muy bonita, que lo he sacado como titular. Tengo fe en el programa. Vamos a intentar que todo funcione. Vale, Mateo. Dice Ramón, no hay nada peor que sentirse solo, acompañado. Cuéntame eso, explícame eso. Pues eso, que esta Semana Santa he estado rodeado de mucha gente, pero yo, particularmente, solo. Esa sensación es complicada. Solo. Esta sensación, que de vez en cuando yo subrayo y sale aquí, es más dura que estar solo, sin nadie. ¿Por qué? Porque la gente cree que al estar con gente alrededor, estás mejor. Pero sigues estando mejor. De hecho, estábamos allí en casa de, del tío de mis hijas. Y yo allí me sentía eso, solo. Mira si es que me levanté y dije buenas noches y me fui a acotarme a la pensión. No estabas bien. No. Allí no estaba cómodo. Y como no estoy cómodo, pues cogeme voy. Su hija y su nieta viven actualmente con él. Esta Semana Santa lo ha pasado mal. Porque son épocas también donde te juntas con gente y luego resulta, te das cuenta de tu realidad, ¿no? Que tu realidad no es estar en compañía, no es estar bien, no estás a gusto con tu vida. Y además, Mateo lo ha explicado, lo ha explicado perfecto, ¿no? Como nos ha dicho, él conoce el programa, lo ve por internet y tiene la experiencia en casa. Él animó a su hija a apuntarse y ella está con un muchacho, gracias al trabajo que hicimos aquí. Ahí tienen ustedes a la hija de Mateo y la tengo, creo, al teléfono. Loli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría verte, cariño. Igualmente. Verte en la tele cuando nos visitaste y escucharte en directo ahora en esta tarde de miércoles. Bueno, pues mira, aquí está hoy papá. ¿Le puedes saludar cuando quieras? Hola, papá. Hola. ¿Qué? Que estés bien, que estés contento, que lo que estás haciendo está muy bien, que sabes que cuentas conmigo, con mi hermana, con las crías y que lo más importante es que tú estés bien y que para adelante... Para eso se hace. Pues ahí estamos viendo... Y que estamos súper orgullosas de ti. Qué bonito eso, que estás bien orgullosa de ti. Qué bonito. Bueno, pues se nos emociona Mateo, lógicamente, ante las palabras de su hija. Loli ahí la tienen ustedes, en un sillón naranja. Aquí vino, como hoy estamos luciendo también. Por eso les digo que la soledad no es un problema de edades, es un problema de vida, de situaciones, cosas que pasan y de esa manera hay mucha gente que en la vida pues está sola. Y nosotros humildemente intentamos solucionar eso. ¿Qué tal tú con Sergio, Loli? Cuéntame. ¿Qué? ¿Qué tal tú con Sergio? Ah, muy bien. A ver si venís un día a saludarnos. Estamos, estamos en el día. A ver si la cosa avanza más y tenemos algo importante que contar. Pues enhorabuena, vaya por delante. Aquí os esperamos. Y antes de despedirte, querida Loli, tú lo sabes cómo funciona este programa porque has estado aquí. Ahora hay muchas señoras que están pendientes. Joder, ese señor qué buena pinta tiene, qué majo, tal, no sé qué. ¿Qué les dirías tú de papá, qué les dirías tú de Mateo a esas miles de señoras que hoy están viendo el programa intentando encontrar un buen compañero de vida? Porque es lo que vais a ver. Es la persona más buena del mundo. Que si hay alguien en este mundo que se merece toda la felicidad y estar acompañado y no sentirse tolo, ese va a ser, ese va a ser mi padre. No porque sea mi padre, ¿eh? Pues ojalá se cumpla ese deseo y ojalá, miren, este programa solucione a dos generaciones de una misma familia. A la hija y hoy al padre. Te mando un beso enorme y mándale otro al abuelo aquí. ¿Perdón? Que te mande un beso y que le mandes tú otro al abuelo aquí para despedirte de él. Un besazo, si se los doy todos los días, pero que sí, que está muy bien. Vale. Pues un beso grande, Loli, y enhorabuena, que sigas bien. Aquí te esperamos. Gracias, hasta luego. Adiós, cariño. ¿Qué, Mateo, las emociones, eh? Pues claro. Ahí se desbordan un poco, ¿verdad? Pero qué bonito todo lo que te ha dicho tu hija. Piensa que no lo va a hacer así. Y sale. Pero todo lo que te ha dicho la niña ha sido precioso. Bueno, este chaval nació en Bullas, en Murcia, fue el único hijo del segundo matrimonio de su padre. Su padre enviudó con un hijo, volvió a casarse de segundas con su madre que era soltera y nació Mateo. Papá era agricultor. ¿Quién era el barbero ambulante don Alfonso del Barbas? Pues... Se te enseña a ti cosas, ¿no? Venga, pega un trago. Si cogemos un poquito de aire. Pues él era... Hay que cambiar las tazas. Él era un hombre que los lunes, como mi abuelo paterno, o sea, materno, también era barbero, y iban por los campos con un borriquillo. Mira. Iban por los campos. Ahí sigue el burro. Y... Igual afeitaban y cortaban el pelo a las personas y chavales, a lo que... Hacían lo que tocaban. Exactamente. Y de paso, y de paso, pues te enseñaban lo básico. Las cuatro cosas. Cuatro números y tal. A que vean cómo se aprendían entonces las cosas. Y entonces, hasta el martes siguiente, Claro, no volvías. No volvías. ¿Y cómo cobraba? No había dinero. ¿En especies? Claro. Igual se llevaba... Una ballina. Igual se llevaba un pollo, se llevaba... En Navidad se llevaba un pavo. Mira. O yo qué sé, de cosas del campo. Vale, está bien. Ya está. Así se hacía antes las cosas. Así se le pagaba al hombre. Y se le daba a comer al burro, claro. Que también. El burro encantado de la vida. El burro tiene que comer también. Bueno, me hace mucha gracia la descripción que hace Mateo de sí mismo hablando de chicas. Me dice, ¿Era más callado con las chicas que una radio sin pilas? Claro, así era difícil. Él se movió mucho. Mira, bien guapetón, ¿eh? Ahí con su traje, bien maqueado. Ahí está Mateo, de chaval. Él se movía mucho, ¿no? Por varios pueblos. Acabaron en Pinoso. De todos los pueblos ahí conservó muchos amigos. Y allí estuvo cinco años, por lo menos. Dice, yo la verdad, el problema era la chica. No había manera de hablar con ellas. Y allí tuvo un amor platónico con la que llegó a bailar. Anda que no te entrarían los sudores y los mil males con lo tímido que eres para sacarla a bailar. ¿Cómo era la chica? La chica era Iba en la pandilla, como íbamos todos en pandilla, y no es que me costara bailar con ellas. Lo que me costaba, lo que me costó, lo que me costó es ese día coger y declararme. Atiéndeme, tú eres el primer chico, ¿no? Por la derecha. Sí. ¿Y la chica de la que estamos hablando? La que está en medio de los dos chicos. A tu derecha, vale. Exactamente. Dolores, pues yo me llevo la ropa y tal. Bueno, bueno. Y los sábados, mi madre, algunos sábados que otro, bajaba a Murcia y yo con el coche pues la llevaba a Murcia. El R5 aquel que tenía. El R5, bien con tu madre. Sí, 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 divinamente, divinamente. Y resulta que yo la dejaba en la puerta del médico y me iba a aparcar y de paso pues me metía en una cafetería haciendo tiempo para que saliese tu madre. Exactamente. Para volver otra vez al pueblo. Y un día, un sábado, pues llegando al pueblo, me dice mi madre, ¿dónde vas esta tarde? Digo, mamá, y yo qué sé, dónde voy a ir. Ya veremos a ver. A Cejino, a Caravaca o al pueblo. Dice, y salta y va allá detrás y dice, si te vas a algún sitio es porque quieres. ¿Cómo es? Blanco y en botella. Pues ya está. Aquella tarde había baile en el pueblo y fui al baile. No fui a ningún sitio sino allí. Allí que estaba. y yo en la barra y yo en la barra con los amigos tomándome allí el el golpetazo de costumbre. Y la veo, digo a los amigos, entonces ya me dice yo el el claro, el valiente. Digo, bueno, voy a ver mi vecina a ver si a ver si quiere bailar y si no quiere bailar, pues, le den por saco. Se lo dije a ella. Tú sabías que ibas a ti lo he hecho. Claro, por eso me puse así. Claro, de gallito. Pues fui allí, digo, Anita, baila. Y dice, sí, claro. Y ya está. Al terminar el baile se montó en el R5 y ya no se bajó. Ya no se bajó. Y esas son las historias del R5. A partir de ahí. A partir de ahí. Pues, así empezó todo. El noviazgo se formaliza un domingo de resurrección, formaliza todo con su suegro, todo ya estaba en marcha y justo el domingo de resurrección del año siguiente se casa. Una boda muy tranquila, un día que llovió mucho, recuerda a Mateo, nuevo banquete por el luto de su madre y una prima que murió poco antes. Los más allegados, unas 30 personas por el altar ya de blanco, tú con tu traje alquilaste un piso en bulla, lo amueblaste y para ellos fui. Dice, la noche de boda regular porque había semáforo rojo, entre eso y el luto no estaba el horno para bollos, pero bueno, ya estaban casados. El matrimonio hecho a andar fueron padres de dos hijas. De recién casados siguió trabajando en la construcción y a los 40 cambias por el volante. No, es que también en el volante, perdona, en la construcción también era. De la construcción, exacto, pero bueno, en otra parte de la construcción. Cambiar un camión de obra a un camión de carretera. A un camión de carretera. Muchas horas fuera de casa. Ese es un trabajo que ya lo saben porque aquí lo hemos hablado muchas veces, requiere muchas veces estar fuera de casa. La semana entera. Once años casado y con 48 va su mujer y le da una noticia por denominarla sorpresa. Cariño, nos vamos a Murcia. ¿Así? Sí, vengo de viaje, vengo de viaje, dejo el camión en Molina que era la base, cojo el coche y pabullas. Cuando llego allí, dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Dice, ¿cuál te cuento antes? Es lo mismo, que me cuentes la buena como que me cuentes la mala. ¿Me vas a contar las dos? Dice, ¿qué he vendido la casa? Digo, ¿qué? Dice, sí, he vendido la casa y además he cogido dinero en enseñar. Digo, ¿y quién ha firmado eso? Creo que mi firma valdrá para algo. Dice, no, ya está todo hecho. Ah, bueno, me cabreé un poco, bastante, a todo esto que llegaron mis hijas y dije, ¿vosotras sabíais algo de esto? Dice, sí. Digo, total, aquí, con perdón, como los cuernudos, el último que se entera es el que los lleva, tanto por una parte como por otra. Tal, me enfadé bastante. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué quiso irse para Murcia? Porque en Murcia decía que allí iban a trabajar y allí íbamos a trabajar los cuatro. Digo, sí, allí se nos va a salir el dinero por la ventana y de empaquetado que va a estar el dinero allí de lo que vamos a ganar. Total, que os tuviste que ir para Murcia. Sí, sí, claro. Ya no había más remedio. Bueno, pues llegan a Murcia por avanzar un poquito en la historia que si no nos come el tiempo, Mateo, pasa unos años, una década larga, 11 años. Las hijas ya son mayores, independizan, él seguía trabajando y las chicas le regalaron a la madre un ordenador para aprender a manejar internet, modernizarse un poco, hablar con ella por internet y dice Mateo Ramón, eso fue la perdición. ¿Qué pasó con el ordenador? Pues el ordenador, que el ordenador, el maldito ordenador entró en mi casa, pues empezó a distanciarse, a distanciarse, ya daba lo mismo que viniera de viaje como que no viniera. Yo me creo que estaba más feliz, más feliz. Cuando no venía, si mi jefe a mí me volvía por el camino, me desenganchaba a lo que yo traía y yo enganchaba a otra y me volvía, yo me creo que se quedaba más feliz que si venía. Y cada vez más distante, cada vez más distante, yo le pregunté, no, no pasa nada, no pasa nada, bueno, bueno. No pasa nada pero algo pasaba y gordo. Un día recibe un SMS, ya SMS prácticamente no se mandan, nos mandan de los médicos y tal y igual, pero ya este SMS era de su mujer, todavía no había WhatsApp y estas cosas, SMS. Un mensaje en el Nokia. Tengo aquí el texto, ¿quieres que lo lea? Este, tú lo has dicho tú. Adelante. coge su Nokia de los de antes en aquellas pantallitas pequeñitas sintiéndolo mucho perdóname si te hago daño pero contigo ya no puedo seguir. He conocido a otra persona y me quiero ir a vivir con él. Tú estabas en Galicia. ¿Galicia? Provincia de Coruña. Vaya mensaje. ¿Qué hiciste? Yo estaba en las puertas del restaurante, había terminado de descargar lo que llevaba de Murcia y cuando yo llegué al aserradero para cargar la madera pues ya ya no cargaba a otro día. Y allí al lado del aserradero hay un restaurante que todavía estará y allí aparqué el camión a otro día. Me meto para adentro me saco una cerveza y una tablica de pulpo. No, no. Lo más bueno que hay ahí. Me siento en mi terraza en mi puerto. ¿El SMS lo leíste después de comerte el pulpo? No, no. Comiéndomelo, comiéndomelo. Comiéndomelo. Que me sentó la mitad bien y la mitad de aquella manera. Por eso te lo he preguntado. Leo el SMS la llamo y a lo mejor me pasé a lo mejor me pasé en las palabras que no quiero que no quiero repetirlas. No hace falta. No era el mejor momento. Y ya está. Vale. Déjame seguir a mí entonces. Otro día cargo y para Murcia. Y por la autovía nueva que han hecho para Galicia en la A6 por el Pedrafita hay unos hay unos puentes algo importantes y altos. Algo guapos. Y bajando con el camión cargado con 40 toneladas yo encargué el camión para tirarme por el puente. ¿Qué me dices, Mateo? ¿Tan mal estabas? Yo no sé quién puso el camión derecho. ¿Y el camión se enderezó y fuiste para acá? Solo. Porque yo hice con las manos así. O sea, que al polante yo no lo toqué y el camión se enderezó solo. Pues nada, pues para abajo. Ya está. ¿Han dicho esto? Déjalo ahí encima. Miren, contar esto no es fácil. hay que ser valiente para contar esto en público. Es la desesperación, el disgusto, el se ha acabado mi vida, ¿qué hago? El camión se enderezó. No era su día. Cuando llegó a casa, su mujer no estaba, Mateo pasó por una depresión gordísima y su exmujer desapareció, no solo de su vida, sino también de la de sus hijas. De hecho, no habla con las hijas, no conoce a su nieta pequeña, que ya tiene diez años. El juicio fue rápido, pim, pam, pum, y se acabaron 23 años de matrimonio. Ahí pegamos carpetazo con la cantidad de matices que hay y de cosas que se sufren en esos momentos y en esos años. Después de este grandísimo desengaño, intentó y consiguió rehacer su vida con una chica separada de dos hijos. Fue una relación cómoda, se veían los fines de semana. Claro, Mateo, la finalidad que es con la que viene aquí es encontrar a una señora para tener una convivencia y tener un día a día. Con esta chica fueron 12 años de fines de semana, de quedar cuando se podía hasta que al final lo dejaron porque esperaba, esperaba la convivencia, pero claro, 12 años esperando. Por eso hoy se sienta con nosotros Mateo, le gustaría encontrar una compañera para una convivencia futura. Siempre decimos, primero hay que conocerse, gustarse, caerse bien, tener cosas en común, eso lo damos por hecho y a partir de ahí el deseo de Mateo es convivir con esa mujer. Él está dispuesto a trasladarse donde sea. Dice, salir de España no, pero en España si la señora merece la pena y encajamos bien, yo me muevo. Dice, necesito una mujer de naturaleza fiel, no soportaría otra traición. Fíjense lo que hubiese pasado si aquel camión no se endereza. No estaría hoy Mateo hablando conmigo aquí. y luego una mujer sencilla y comunicativa, que venga de cara, que no haya que adivinar cosas, que hablando tranquilamente se conozcan las dos personas. Mateo, gracias por la sinceridad, nos has dejado a todos con el corazón en un puño. Te deseo la mejor de la suerte. ¿Vale? De todo corazón. Ahí está el teléfono, que no pasa por aquí delante. Porque aquí no lo ves, pero la tele se ha visto. ¿Qué quieres, que te va a pasar el teléfono por la barriga? ¿Un récaro? No tengo, no tengo, te paso mi móvil. Ah, tú sí tienes el móvil, los demás no podemos tener el móvil. Anda que sí, ya que he visto. No soy yo aquí el presentador. ¿Has visto, no? Por ejemplo, por ejemplo, si me escribe alguien del programa importante una cosa interna, me entero. Por el pincanillo, ¿no? Sí, también. Entonces, este se ve el programa perfecto, sabe todos los trucos. Claro. Sabe todos los trucos. Esta mañana a las cinco de la mañana... Lo estabas viendo, ya me ha dicho. Estaba viéndolo. A las cinco de la mañana. Buena hora, papá. Haciendo unos kilómetros en la cinta. Bueno. Nos ves a 100 kilómetros en la cinta, ¿no? Sí. ¿Cuánto andas en la cinta cada día? Pues en una hora, hora y cuarto, siete, seis kilómetros. siete, ocho kilómetros. Andando normal. Sí. Yo también ando. Hombre, normal, normal, Un poquito más rápido. Eso es. Un poquito que sudes. Exactamente. Oye, que tenemos una chica aquí, tú y yo aquí de charleta. Ay, pues venga, pues dale paso ya. A ver quién es. Hola, señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama esta chica tan maja? Pues también esta chica se llama Lucía. ¿Perdón? Lucía. Lucía, Lucía. Muy bien, Lucía. Encantado de saludarte. ¿Desde dónde nos llamas, Lucía? Buenas tardes, Ramón. Murciana, estás Murciana. Te llamo desde Lorca. Lorca. Es que por el acento. No, sí. Lorca, que el otro día se reinauguró la plaza de toros de Lorca, que ha quedado preciosa. Sí, 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 señor, sí. Te ha quedado bonita, bonita, bonita. Bonita, bonita. Sí, muy bonita. Tuvo Pacureña allí, que se encerró con seis toros el otro día. Sí, sí. El sábado, sábado. El sábado, sí. Bueno, Lucía, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 70. 7-0. Sí. Pareces mucho más joven de voz. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace mucho? Pues sí, hace ya bastantes años. Vale. ¿Hijos? Tengo dos hijas ya, independiente, casada, cinco nietos. Perfecto. Pero realmente estoy sola. Mira, lo has explicado exactamente igual que Mateo. ¿Qué te ha gustado a ti de Mateo, cariño? Pues mira, lo he visto un poquito ya en medio del programa. Pero bueno, le he visto un carácter muy... ¿Cómo te diría? Nuevo Nacho, que estuvo allí, Murcia. Y bueno, una persona tranquila y me ha parecido un buen señor. Pues mira, yo te presento ahora, Lucía, le daremos tu número de teléfono de contacto, ahora Mateo simplemente te va a dar las gracias y ya cuando te llame, ya habláis en privado de vuestra vida, sois los dos de la tierra y tendréis bastantes puntos en común y ya nosotros siempre, como siempre, preservando vuestra intimidad y esa vida vuestra que tiene que ser solo vuestra. ¿Vale? Mateo, muchas gracias. Mira en esa cámara que se ha encendido, ahí tienes a Lucía. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mateo, ¿qué tal? Y gracias por llamar. Gracias a ti por haber ido al programa. Es difícil, ¿eh? Cuesta. Cuesta. Pero luego, ¿luego qué? Ha ido bien, ¿no? Pero luego, cuando estás aquí, pues no tienes más remedio que pasar por la plaza. Bueno, bueno, pues yo me alegro mucho que estos dos murcianos se hayan puesto hoy de acuerdo aquí en compañía. Lucía, gracias también por tu confianza. Espero que en esa charla que mantengas en un futuro, cuando Mateo te llame, encontréis muchos puntos en común y terminéis con vuestra soledad, que tengo la sensación que los dos os lo merecéis y que puede salir bien. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Un beso muy fuerte y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Rocío García Cañadilla, ¿cómo se reía cuando me ha dicho lo del móvil, aquí el Mateo? Es que tiene gracia, Mateo, hasta las cosas así te las dice con gracia y te tienes que reír, ¿verdad, Ramón? Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena, Mateo, por esa entrevista. Ha sido un lujo poder conocerte, además te has entregado, has abierto tu corazón. ¿Qué te voy a decir? Es que eres una persona admirable, a pesar de las cosas que te han sucedido, ves la vida pues con esas gafas positivas, con ese humor tan bueno que tú tienes, así que mucha suerte, solo puede acabar bien esta historia porque te lo mereces y nada, que gracias por venir, ¿vale? Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a verlo. Ahora me despido, gracias Rocío, ahora me despido enseguida de Mateo. Antes les presento a nuestra segunda invitada, aquí nos acompaña en el salón. Pepi, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Ramón. Pepi viene desde Fuenlabrada, en Madrid, nació en la localidad granadina de Lachar, la mayor de cuatro hermanos, tiene 74 años, viuda, desde hace 33 y con un hijo. Dice Ramón, quiero vivir esta aventura. Pues chicos, mientras duran los anuncios podéis apuntaros en la lista de Pepi en el 925-950-950 y nos vamos a publicidad a ver unos anuncios deseando muchísima suerte a nuestro primer invitado, a Mateo y con una canción que le gusta de Albano. Mateo, aquí te espero, mucha suerte, gracias por la confianza, que nos sigas viendo porque tú ya eres de hecho de la familia de en compañía.